Bienvenido de nuevo a nuestra serie de videos sobre la ventilación y control de infecciones. Nuestro gerente de instalaciones estuvo haciendo rondas de visita la semana pasada y le pregunté si las lámparas de luz ultravioleta o UV que utiliza el equipo de servicios del medio ambiente para ayudar a desinfectar las habitaciones de los pacientes también pueden desinfectar el aire de la habitación. Para responder a mi pregunta, explico cómo funcionan las lámparas de luz UV y cómo matan los gérmenes. Matar gérmenes con lámparas de luz ultravioleta requiere dos métricas importantes. La primera es la intensidad de la luz ultravioleta o la cantidad de radiación ultravioleta que producen los focos. Se mide en milivatios sobre centímetro cuadrado. Cuanto más fuerte o más intensa sea la luz ultravioleta, más rápido puede matar los gérmenes. La segunda métrica es la duración del tiempo de exposición o cuánto tiempo la luz incide sobre los gérmenes. La luz ultravioleta desinfecta matando todo lo que haya en una superficie, ya sea que la superficie sea un altavoz de almohada para llamar a una enfermera, una manija de inodoro o un interruptor de luz. Para ser eliminados, los gérmenes deben entrar en contacto directo con la luz ultravioleta durante el tiempo suficiente y con base en la intensidad específica de luz. Y materiales como la suciedad y el polvo pueden bloquear la luz ultravioleta, evitando que mate los gérmenes. Es posible que las lámparas UV eliminen los gérmenes que flotan en el aire? La respuesta corta es sí. Pero debido a que el aire siempre está en movimiento, siempre se están introduciendo gérmenes nuevos en los espacios. Es importante que recordemos que el aire de las instalaciones para pacientes se reemplaza constantemente con aire fresco a través del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado o HVAC del edificio. Al hablar con nuestro gerente de instalaciones, aprendí que las lámparas UV se usan en nuestras unidades de tratamiento de aire para desinfectar los serpentines de agua fría y caliente. Además, se está investigando la posibilidad de usar luz ultravioleta en los conductos para desinfectar todo el aire antes de que llegue a una habitación. Es una perspectiva emocionante, pero hay desafíos relacionados con las dos métricas mencionadas anteriormente, la intensidad de la luz ultravioleta y la duración de la exposición. El aire en los conductos se mueve muy rápido, y esto plantea preocupaciones sobre si los gérmenes se exponen a la luz ultravioleta durante el tiempo suficiente para la desinfección. Además, no está claro si los materiales que transportan gérmenes, como las gotas respiratorias y el polvo, ayudan a protegerlos de la luz ultravioleta. Las lámparas UV son excelentes para matar gérmenes, y es posible que maten los gérmenes que flotan en el aire. Sin embargo, todavía hay que investigar más para determinar la eficacia de matar los gérmenes en el aire como prevención de las infecciones. Si tiene más preguntas sobre las capas de control de infecciones utilizadas en nuestros sistemas HVAC, visite la Gerencia de Instalaciones. A ellos les encantaría hablar con usted al respecto.